La Policía Valle logró la desarticulación del grupo delincuencial La Estación en el municipio de Dagua, dedicados a la distribución de sustancias, estupefacientes y delitos conexos con esta actividad delincuencial. En el operativo capturaron cuatro personas, entre ellas tres mujeres, incluida la líder alias Marta. El principal modus operandi de esta organización era la distribución de los sinógenos en dosis mínimas con el fin de no ser capturados con grandes cantidades de estupefacientes por las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. De acuerdo a las pesquisas realizadas por los uniformados, se pudo esclarecer que de los cuatro integrantes de este grupo delincuencial, tres son mujeres, quienes se valían de su condición para ocultar estupefacientes en sus partes íntimas. Se logró establecer que esta banda delincuencial recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 20 millones de pesos mensuales. Además, financiaban su actual delincuencial distribuyendo alucinógenos hasta el puerto de Buenaventura. En el municipio de Dagua fue desarticulado el grupo delincuencial conocido como La Estación. Se realizan cuatro capturas por orden judicial, entre las cuales destacamos la captura de alias Marta, mujer que lideraba esta organización delincuencial. Estas cuatro personas serán dejadas a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, igualmente por los delitos conexos que se realizaban en esta jurisdicción. Gracias. 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 Gracias.